Bienvenidos una semana más a Zona Golf Televisión, en el 2 de la Televisión Canaria. En el programa que os hemos preparado podremos disfrutar de las secciones habituales, lo mejor de los circuitos internacionales, PGA Tour, Circuito Europeo, los consejos o clases de Pancho y mi sección de material. Esperamos que os guste, comienza Zona Golf Televisión. Hola, bienvenidos a Zona Golf Televisión. Bien, bueno, vimos la semana pasada cómo se jugaba una bola cuando la tenemos más baja que los pies. Recuerden que cuando la bola estaba más baja que los pies, la tendencia de la bola era abrir. Y como ya vimos la semana pasada, hoy vamos a explicar cómo jugar una bola cuando está más alta que los pies. Si la tendencia de la bola cuando estaba más baja que los pies era abrir, la tendencia de la bola cuando está más alta que los pies era cerrar. De acuerdo, como siempre digo, la postura influye muchísimo. Todo lo que queramos hacer antes de golpear la bola, tenemos que hacerlo antes, como he dicho, no durante. De acuerdo, entonces tenemos que adoptar una posición un poquito más erguido y sabiendo que la bola va a girar hacia la derecha, de derecha a izquierda, pues tendremos que coger el palo justo y sobre todo apuntar un poquito más a la derecha. Hay que intentar hacer swines de práctica. Todo el mundo tiene el miedo de hacer swines de práctica porque parece que se le va a ir el buen swing cuando está haciendo los swines de práctica. Esto es totalmente falso y erróneo. ¿De acuerdo? Lo importante es hacer varios swines de práctica para ver si pasamos perfecto a través de la bola, a través del césped, tocando el césped suave y pasando. Y luego lo que vamos a intentar es intentar hacer el mismo swing. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a pegar algunos golpes y luego les sigo explicando algunas cositas más referente a esta posición. ¿De acuerdo? Bien, el golpe ha sido fantástico. Como les decía al principio, la bola tiene tendencia a cerrar de derecha a izquierda. ¿Vale? En caso de que ustedes no quieran tener ese efecto tan grande, lo que podemos añadir es una cosa, es coger un palo más de lo que a lo mejor la distancia les manda e intentar hacer un swing un poco más corto para intentar contrarrestar ese efecto de draw. ¿Cómo se haría esto? Bueno, como explicaba, para hacer efectos de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, cuando hacíamos el fade, también subíamos un poco más corto y con muy poca acción de mano. Con lo cual, al llegar al momento del impacto, la cara del palo llegaba un poquito más abierta porque las manos venían un poco más retenidas. Si no quieren hacer ese efecto y apuntar muy a la derecha para que la bola vuelva al sitio, que es la forma más natural, también pueden optar por esta segunda opción, que sería intentar subir con mucho menos acción de mano, más corto el swing y en el momento del impacto llegaría la cara un poco más abierta, que con la pendiente y el efecto que se le va a dar por la pendiente, saldría una bola mucho más recta. Recuerden, tienen las dos opciones. Ahora voy a pegar un golpe también con las manos un poco retenidas, con un palo más, para que ustedes vean cómo saldría la bola. ¿De acuerdo? Recuerden, primero, golpe natural, bola más alta que los pies, apuntamos un poquito hacia la derecha, nos alargamos un poquito, hacemos unos cuantos swings de práctica para ver si pasamos bien a través de la bola, nos colocamos y golpeamos la bola. ¿De acuerdo? Si queremos no hacer tanto efecto de derecha e izquierda, porque claro, hay veces que tiramos un palo corto o hay veces que tiramos un palo muy largo, mientras más largo sea el palo, más que la cara es cerrada, los efectos son mucho mayores. ¿De acuerdo? Entonces, si quieren hacer esta segunda opción, sería subir más corto, manos más retenidas y en el momento del impacto se cuadraría la cara del palo hacia el objetivo. Bien, ahora voy a hacer algún otro golpe más para que vean cómo sería este segundo golpe. ¿De acuerdo? El resultado es que entre el swing corto y la pendiente ya compensamos los efectos, la bola saldría mucho más recta, con lo cual no hace falta que se apoyen tan exageradamente a la derecha. Bien, recuerden, golpe normal, bola más alta que los pies, apuntamos un poquito a la derecha, la bola se va a cerrar, con lo cual va a ir un poquito más larga, o si no, la opción de intentar tirar una bola más contundente, más directa hacia el objetivo, haciendo un swing más corto, con las manos un poquito más retenidas, que con la pendiente ya se compensa la línea y ya vamos más directa hacia el sitio, y ojo, con un palo más. Espero que les haya gustado y seguiremos la próxima semana viendo las diferentes posiciones que tenemos en un campo de bola, que nos podemos encontrar como bola lateral, más alta o más baja. Hasta la semana que viene. En este y en los siguientes programas de Zona Golf Televisión hablaremos de los patas largos. Este que veis en las imágenes es un Pater Escoba, uno de esos patas largos de los que tanto se ha hablado en los últimos tiempos. ¿Son nuevos? No, no son nuevos. Llevan años en el circuito, pero sí que es verdad que en los últimos tiempos los rookies viniendo del National Wide Tour han conseguido importantes victorias y Kegan Bradley, por ejemplo, ganaba el PGA Championship el año pasado con un Pater Escoba. ¿Qué cambia principalmente en el Pater Escoba? Va a cambiar la manera en la que tenemos que patear. Al ser un Pater mucho más largo cambia nuestra postura. Esta mano, el codo, siempre hacia el hoyo, apoyamos en el pecho y la manera de coger la segunda mano, hay varias maneras, puede ser en plan pinza y el swing, el arco, la verdad es que con el punto de apoyo mejora bastante. ¿Dónde vamos a notar la principal ventaja? En los Paters cortos. ¿Qué nos va a ser más difícil? Los Paters largos. Cuanto mayor o cuanto más amplio es el swing, más complicado será. Y de todos modos, no es un truco mágico, no es nada que vaya a cambiar la manera de patear de un día para otro y como siempre, siempre va a llevar un entrenamiento y un acostumbramiento acostumbrarse a esta nueva manera de patear. El precio de un Pater Escoba, como es este caso, este Odyssey y la Bubilla Golf, que es quien nos los ha prestado, pues son de 199 euros, un poquito más caro, pero no hay que olvidar que también tenemos mucho más palo. Este pasado martes, en el Hotel Mería Tamarindo, situado en el sur de Gran Canaria, se celebraba la tradicional rueda de prensa del circuito Canarias Golf, en la que es su decimocuarta edición. El acto fue presidido por el alcalde del municipio de San Bartomé de Tirajana, don Marco Aurelio Pérez, además de su organizador, Fran Pérez, y la gerente del campo de Maspalomas, María Ley. Allí también se encontraban los diferentes colaboradores y patrocinadores del circuito Canarias Golf, como la marca de reloj candino y diferentes sponsors. Este circuito Canarias Golf se disputa en el campo de Maspalomas durante los meses de junio, julio y agosto. Además, contará con la gran final en la primera semana de septiembre. Hombre, yo creo que Gran Canaria en este momento cuenta con una oferta muy importante de campos de golf, y en especial en el municipio de San Bartomé de Tirajana, pues es la mayor concentración de campos, pero si tenemos en cuenta lo que existe en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en el municipio de Telde o en el propio municipio de Mogán, junto con los de San Bartomé de Tirajana, pues realmente la oferta que se hace en la isla de Gran Canaria, una oferta, diría, magnífica de campos de golf, donde el deportista tiene donde practicar el deporte, donde elegir cada día en un campo distinto donde jugar, y por tanto yo creo que esa es la gran motivación que tiene el golf en nuestra isla. Y eso además nos permite, pues, en algunos casos, pues tener casi los precios más altos a la hora de bajar a ese campo y darle a las pelotas, que de alguna forma cuando hacemos en cuenta a los extranjeros que nos visitan, nos dicen que, bueno, que es muy caro el green en Gran Canaria, pero bueno, si es caro es porque realmente lo que se da es bueno. Pues yo creo que la intervención de Margarita de Tirajana siempre ha estado apoyando de una manera importante, es decir, por un lado, que la organización se encuentre cómoda en San Martín de Tirajana, permitiendo que esos actos importantes que se hacen al final de verano, pues el ayuntamiento le da, pues, todo, digamos, el beneplácito para que se puedan hacer durante el mes de agosto, y de alguna forma eso hace que la sede, por así decirlo, de ese circuito canaria, esté en Maspalomas, digamos, de manera permanente. Sí, desde luego, aparte de la pasión personal que tengo por este deporte, pues es una parte integral de lo que es hoy en día el turismo a nivel mundial, sobre todo el turismo de calidad, y en ese sentido nuestra cadena, Amelia Hotels International, obviamente tiene que estar apoyando este deporte y integrándose en este sector que nos aporta tanto también a la economía de Canarias. Ya llevamos el tercer año con nuestro torneo, y segundo año como sponsor de la gran final, para nosotros es un gran placer, porque no solamente lo organizamos con mucho cariño, sino que vemos también que la gente apoya el torneo, se lo pasa bien, y eso es una de las partes más importantes para nosotros como organizadores de estos torneos. Sí, es el segundo año que participamos, ya que el primero creo que fue un éxito tanto en público como en participantes, y este año hemos apostado otra vez por estar en el, creo que en uno de los mejores campos de golf que hay en Gran Canaria. Dentro del grupo tenemos diferentes marcas, y a Candino la estamos enfocando un poquito a lo que es el golf, por su calidad, por ser un producto suizo, por el diseño y la élite de un reloj diferente, queremos enfocarlo y llevarlo al campo de lo que es el golf. Este año, aparte de tener unos muy buenos relojes, hemos conseguido grabar en el fondo de la esfera, el logo del campo internacional de Maspaloma, donde es un añadido al ganador, es decir, se lleva un trofeo que va personalizado por el campo de golf, donde ha estado jugando. Creemos que es muy interesante, y bueno, esperamos estar muchos años más haciendo este mismo evento. Es la decimocuarta edición, como bien dices, y nada, hemos realizado la presentación, parece que todo ha salido muy bien, y nada, el próximo sábado ya empezamos con la primera prueba. Mira, el balance son estadísticas, como dije antes, 2.165 jugadores, de los cuales 78% caballeros, 22% señoras, la final con 52 jugadores, todos los patrocinadores contentos, todos los colaboradores contentos, y ese es el resumen final que es lo que cuenta. Sí, sí, hasta el 2 de septiembre vamos a tener, aparte de las pruebas del circuito de un área de golf, de Maspaloma de golf, vamos a tener otras pruebas añadidas, y ya el 2 de septiembre, pues la gran final con 52 finalistas. Y esta semana en Zona Golf Televisión, nos traemos el Vogue World Match Place, que se disputaba el fin de semana pasada en Finca Cortesín, y una prueba donde una vez más el canario Rafa Cabrera volvía a lucir con luz propia, una gran actuación, llegaba en semifinales, pero yo creo que en esta vez sí que es más importante, más que el gran resultado que consiguió Rafa, sino cómo lo ha conseguido. Es decir, tuvo que luchar ante grandes espadas del circuito europeo, como fueron Álvaro Quirós, también luchando hasta el último hoyo, poniéndose partidos muy en contra, y teniendo que darle la vuelta, como el partido que tuvo contra el Robert Carson, Rafa dio una gran muestra de serenidad, una gran muestra de concentración, de lucha, de actitud, una actitud que también tuvo, o que compartió con Nicolás Corsales durante todo este torneo, una actitud de lucha, Nicolás tuvo también partidos que tuvo que luchar, y en eso en contra, le tocó remar, y yo creo que esta gran actitud, tanto de Rafa Cabrera como de Nicolás Corsales, contrasta con la actitud muy, muy mala otra vez, una vez más, de Sergio García, un Sergio García que por momentos parecía que hubiese estado obligado a participar en este torneo, cosa que también es cierta, que a lo mejor no deberías de extrañarnos, hay que recordar que este World of World Match Play, está organizado por IMG, empresa de representación de jugadores de golf, empresa de organización de torneos, y al final IMG son las manos que mecen al mundo, un torneo, el Volvo, que quizás este año no tenía los números del circuito mundial, tan bajos como ocasiones anteriores, y por eso quizás no extrañaría, o no es de extrañar, que algunos jugadores que representan, o representados por IMG, se viesen obligados a aparecer por aquí, como es el caso de Sergio García, un Sergio García que volvió a mostrarle un lenguaje corporal, una actitud en el campo, que no es propia de un jugador que tiene tanta clase, y que al final sigue siendo una pena, pero yo me quedo con la participación de Rafa Cabrera, en partidos semifinales, frente a Greg McDowell, lucharía hasta el hoyo, hasta el hoyo 18, donde aquí lo vemos, tendría que entregar el partido, luchando contra un jugador, que todos sabemos quién es el Match Play, Greg McDowell, ganador del US Open, héroe de la última Ryder Cup, con el punto que dio la victoria, y aquí vemos a Nicolas Corsaes, que lograba su victoria, o su pase a la final, frente a Paul Lowry, un Paul Lowry que se ponía inicialmente, muy arriba del marcador, pero una gran actitud, un juego muy constante, muy sólido, de Nicolas Corsaes, lo llevaba a participar en la final, que tenía lugar en unas condiciones muy complicadas, mucho viento, como podemos ver en las imágenes, y un campo como Finca Cortesín, que tiene las salidas en alto, pues complica mucho el juego, no es verdad que no se vio un gran juego en la final, pero en buena medida, por el formato que era, un Match Play, donde se permiten fallos, tanto de uno como de otro, y donde al mismo tiempo, llevaban partidos, muchos partidos encima, muchas caminatas encima, aunque es verdad que en Finca Cortesín, hay unos cuantos traslados en buggy, debido a la distancia que hay entre Greeners y Tis, pero un fin de semana completo para estos jugadores, y Nicolas Corsaes y un Rafa Cabrera, pues que miran ya, quizás Nicolas Corsaes más cerca que Rafa Cabrera, de ser parte del equipo europeo de la Ryder Cup, pero no nos podemos olvidar, que Rafa Cabrera ha conseguido su pase para el US Open, y que este verano se jugará probablemente, su presencia en la Ryder Cup, y aquí vemos a Nicolas Corsaes, ganador del Volvo World Match Play 2012, en Finca Cortesín. Se disputaba esta semana en el PGA Tour el HP Byron Nelson, un torneo que en España no pudimos verlo en directo, debido a que por primera vez pudimos ver el Edis PGA en directo, pues los que somos abonados a Canal Plus, Hugo Costa Golf y su equipo decidieron dar la final de la última jornada del Edis PGA, porque Azara Muñoz podía ganar, Azara Muñoz ganó un torneo con mucha polémica, donde en semifinales a su contrincante le pusieron una penalidad por juego lento, hacía que perdiese el hoyo, y pudiendo haber salido 3-1, salía uno arriba, luego Azara remontaría, y en el hoyo 15, la que su amiga, o la que se decía su amiga, le intentaría aplicar una sanción, que los árbitros no vieron, Azara en ningún momento tocó la línea del PAD con su pater, y por lo tanto los árbitros dijeron que continuase así la historia, Azara Muñoz finalmente ganaría la final con un juego muy muy sólido, aquí vemos al protagonista del HP, Byron Nelson, hace apenas dos semanas, en la última semana de abril, conseguía Jason Daphner su primera victoria, tras estar luchando numerosas veces en la pomada, a la semana siguiente se casaba, y en su nueva aparición en el PGA Tour, Jason Daphner se vuelve a conseguir la victoria, con un total de 269 golpes, un golpe menos que Dick Bright, y conseguía su segunda victoria, aquí vemos a Jason Day, el jugador que por cierto había borrado en el Accenture, a Rafa Cabrera en el match play, en la primera ronda, tras lidapidar la ventaja que llevaba Rafa, yo creo que esa lección la tiene aprendida Rafa, como lo pudimos ver anteriormente en el World Match Play, un Jason Daphner, pues que se está convirtiendo en uno de los pocos jugadores, con dos victorias en el PGA Tour esta temporada, y evidentemente se lo sitúa entre los favoritos, para formar parte del equipo norteamericano, el Ryder Cup, que recordamos que se disputa en Chicago, este mes de septiembre, y donde pues está, no está nada, nada del pescado está vendido para formar parte de ese equipo, tanto del europeo como del norteamericano, recordemos que los grandes, en el año de la Ryder puntúan mucho, y por lo tanto se va a jugar todavía, entre el US Open, entre el PGA Championship, y entre el British Open, o The Open, la clasificación, por lo tanto es muy bueno que jugadores, como en los cuales nosotros tenemos predilección, como es Rafa Cabrera, pues haya conseguido meterse, en el British Open, a través de su clasificación del año pasado, en el Race to Dubai, en el US Open, gracias al ranking mundial, que ostenta actualmente, que es la posición 61 o 62, eso lo mete en el US Open, por lo tanto va a ser muy muy importante, para las bazas que pueda jugar, Rafa Cabrera, estar en el, en el, en el, la Ryder Cup de Medina, el 2012, un Jason Daffner, que volvía a mostrar su ritmo, es decir, es yo creo lo más característico de este jugador, su ritmo, su pausa, pero eso quiere decir, que tener un ritmo y una pausa lenta, no quiere decir que sea un jugador lento, él cuando se pone a la bola, hace sus wobbles, pero, pero no tiene mucho tiempo, es un jugador, luego en su rutina, no es un jugador lento, pero, un jugador que tiene un gran temple, un jugador de muchísimo ritmo, es muy raro verlo nervioso en el campo, y su ritmo, la verdad, tiene una facilidad de swing que impresiona, y bajo ninguna circunstancia, pues se acelera, y aquí vemos como buscaba el tiro inteligente, por encima de la bandera, volviendo backspin para atrás, intentando acercar un poco a la bandera, pero dejando el agua afuera, que era realmente lo que le podía costar el torneo, y aquí vemos como Shupat, con una caída importante al final, se lo metía, invocaba, y Jason Darner sería el ganador de este HP, Byron Nelson 2012. El programa de esta semana de Zona Golf Televisión, ya ha llegado a su fin, espero que os haya gustado, que os hayan parecido interesantes, y que intentéis poner en práctica, alguno de los consejos de Pancho, en vuestras próximas salidas al campo, ya sabéis, si tenéis cualquier duda, cualquier consejo, siempre en Twitter, en OvidioV, muchas gracias, y hasta la próxima semana.